Hoy con el amor me encontré y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón La renovación musical, Pareto Internacional ¿Pa' qué más? Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Loco, muy loco estoy por ti Porque solo tú, simplemente tú Eres mi amor divino Baby Hoy, con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Si el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón Y el sabor del mambo A saca rico En este bajo ¡Bareto! Hoy, con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Si el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón